Ministerio de la Producción. Nombrar Ministra de Estado en el despacho de la Producción a la señora Sandra Belaún de Arnillas. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Lina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Sandra Belaún de Arnillas. ¿Promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de la producción que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. ¡Gracias! 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 El resultado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Lina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Helguero González, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio de Energía y Minas. Resolución Suprema, número 340-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo 1º, nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Óscar Electo Vera Gargurevich. Artículo 2º, la declaración jurada del ministro nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Ercila Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Óscar Vera Gargurevich, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. No, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premie y si no, se lo demanden. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 341-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la señora Jania Pérez de Cuellar, Lubienska. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. Lina Ercilia Boloarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señora Ania Pérez de Cuellar, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, lo juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, número 342-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, vista de la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estándolo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Grecia Elena Rojas Ortiz. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Grecia Elena Rojas Ortiz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción en el cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que le confío? Sí, juro. Bueno, si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio del Ambiente. Resolución Suprema Número 343-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho del Ambiente a la señora Albina Ruiz Ríos. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señora Albina Ruiz Ríos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio de Cultura. Resolución suprema número 343-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Jair Pérez Brañez. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Dina Cilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Jair Pérez Brañez, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo del ministro de Estado en el despacho de Cultura que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema, número 344-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social al señor Julio Javier de Martín y Montes. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. Lina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señor Julio de Martín y Montes, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Por un Perú con desarrollo e inclusión social de todas y todos los peruanos, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece a los distinguidos invitados su amable asistencia. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.